Estamos trabajando con los Little Dots. Estas son placas que lo que hacemos con ellas es enseñarles a los niños que vienen. Estamos haciendo circuitos eléctricos. Estamos haciendo un programa de circuitos eléctricos para los niños. Estamos construyendo robots con piezas de juego para luego programarlos con la tablet. Estos son los robots que los hemos creado nosotros con MyRobot Time Sensing y hay otros que nosotros los hemos programado y se los estaremos enseñando a los niños para que los programen. Unos niños están enseñando a otros niños de otro colegio cómo hacer robots. Están programando un robot con el Scratch. Aquí están creando el robot. Este es un camión que va con sensores. Si le ponemos la mano delante, se va para otro lado. Este es un pato que funciona con pilas. Este es el pato terminado. Este es el ArduBlock. Este es una de las fichas que hay que hacer para programar el Scratch. Este es otra de las fichas que hay que utilizar para programar el Scratch. Estos chicos están programando Scratch. Estamos haciendo una programación de Scratch con niños de otros colegios y enseñándoles a hacer Scratch. Con el sensor de movimiento estamos sabiendo que el gato se mueva. Este es el Scratch JR. Estamos programando el Scratch. Estamos haciendo que un muñeco se mueva. Estamos haciendo que los muñecos de la tablet se puedan mover. ¡Suscratch! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!